hola a todos en este tutorial vamos a ver cómo implementar brochas que a lo mejor veis en alguno de mis tutoriales o en tutoriales por internet y que cuando vosotros me tenéis modo de escultura no la encontráis como lo tenéis que implementar y la manera de tenerla siempre preparada para cuando inicia un archivo blender ahora mismo para que veáis vamos a resetear por defecto la configuración que viene con blender cuando entramos en modo escultura vemos aquí que tenemos una serie de pinceles pero como hemos dicho lo mejor queremos algún pincel específico que no hemos bajado por internet o algún pincel que no ha pasado algún compañero o que hemos utilizado hemos creado en algún otro archivo lo que tenemos que hacer para implementarlo no es otra cosa que ir a file el pin entramos en el archivo en concreto en el que tenemos un pincel que nos interesa y vamos a la carpeta de brass aquí nos sale todos los pinceles que tiene ese archivo en concreto y por ejemplo me voy a traer un pincel de piel de pago vale que ahora mismo no me acuerdo de la persona concreto que lo desarrolla pero lo pondré a descripción también para que lo tengáis por si queréis comprarlo le damos aquí hay bien y si abrimos vemos que nos acaba de salir el pincel que teníamos el skin lo tenemos aquí creo que sucede si os dais cuenta todos los pinceles tienen una efe y éste tiene un cero ese cero para lo que no lo sepáis lo que nos está indicando es que cuando nosotros cerremos guardamos blende y lo cerremos y luego volvamos a abrirlo lo que tenga el cero va a borrarse es temporal no es no queda guardado en el archivo para que se quede guardado lo que tendríamos que hacer es darle a la efe al darle a la efe ya no sé ya no se nos queda con un 2 y eso quiere decir con la f marcada y el 2 que está guardado en el archivo cuando volvamos a abrirlo lo tendremos por otra parte si en vez de darle simplemente a traernos por ejemplo en este caso vamos a traernos el 0 2 en vez de darle a ipin front library nos vamos aquí abajo y marcamos la pestaña de efectives user le damos y si nos damos cuenta ahora ya nos ha implementado ese pincel y además nos sale con la efe por lo tanto aunque cuando lo guardemos no tenemos que darle a la efe porque ya está metida dentro de blende lo que yo suelo hacer para trabajar con estos pinceles en vez de tener una serie de pinceles 200 pinceles o 300 en el mismo archivo para no liarnos muchas veces lo que me creo es una carpeta en la que tenga solo pinceles de de skin pinceles de ropa pinceles especializados para hacer determinadas funciones y para el proyecto de lo necesite me lo traigo si no tendría todo lo que son los pinceles mentidos que muchas veces lo tengo porque para no cambiarlo pero para vosotros para no liar o es una buena opción tenerlo archivo aparte guardado solamente pinceles traeros lo que necesita y en cada uno espero que os haya gustado este tutorial este mini tutorial y no recordar suscribiros en el canal darle a campanita y comentar si necesitáis cualquier cosa que no haya quedado claro o decirnos también que tutoriales os gustaría que hiciésemos la siguiente semana un saludo